En la mujer tenemos problemas, como dije anteriormente, de vitaminas, igual que en el hombre. Complejos de ácido fólico, vitamina E, vitamina D. Tenemos problemas en la ovulación. Podemos tener un simple desbalance hormonal en el hipotálamo con la FSH, LH. Ya eso va a hacer que esa ovulación no se madure y ya por eso no vamos a tener. Aumento de prolactina, que muchas veces, hay muchas pacientes que tienen un aumento de prolactina que no llega a tal punto de que la paciente bote secreción, algún tipo de secreción por el seno, pero sí llega a inhibir una ovulación. Ok. Pero estamos viendo que, bueno, yo no sé por qué cuando tú mandas hacer el complejo hormonal, no, pero que prolactina no, que a mí no me pica, no me duele, no boto nada, pero sí hay que tomarla en cuenta. Las enfermedades tiroideas hay que tomarlas en cuenta. Endometriosis, miomatosis uterina, enfermedades pérdicas inflamatorias, la paciente muy obesa o las pacientes muy delgadas, pacientes con ovarios poliquísticos. O sea, es una... Es amplio. Exactamente, inclusive infecciones no tratadas, estreñimiento, inflamaciones crónicas, estrés, ¿ya? Y el estrés. Y diapáticamente el estrés resuelve. Y qué bueno que menciona el estrés porque a muchas parejas seguro que cuando están buscando en algún momento han escuchado, no, cuando tú te relajes y te olvides de eso, tú vas a quedar embarazada. Tiene que ver el estrés con el tema de embarazar. Exactamente, porque el estrés hace que la ovulación no sea una ovulación adecuada y que ese óvulo no se madure adecuadamente. Entonces, si no se madura, no rompe. Muchas veces si rompe es porque creció tanto, hizo un pequeño quistecito, pero aunque haga el quistecito un poquito más grande de lo normal, pero el óvulo no se va a madurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!